Me llamo Axel, mi nombre es Yalara. Yo soy Sebastián Zavala, presidente del Consejo Estadentino y Paleta. El CEN siempre ha tenido un cubículo y las puertas están cerradas. Y no es por capricho nuestro, así lo quiso la autoridad. Cuando nos acercamos a exigirle nuestro espacio como estudiantes, nos dijo que solo nos quería dar la parte de arriba. Nosotros nos mantenimos en la postura en la que siempre lo hemos estado. Aún se para todos, aún se para nadie. En la línea de que ese cubículo no es tan solo para 16 personas, sino para toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Uchoacán. Dentro de todo lo que ha estado ocurriendo estos últimos meses, nos dijeron que en el espacio donde antes estaba el CEN quería meter una cafetería. Pero por Dios, ¿a quién le preguntaron? Traten de meter una cafetería a la catedral, a ver si se puede. También le preguntamos, ¿qué pasó con el espacio donde antes estaba la secretaria académica? Nos dijo que lo va a convertir en una tienda de recuerdos. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que una persona tenga la facultad necesaria de cambiar, de quitar, de mover espacios, y no tenga la facultad necesaria de ayudarle a una muchacha que está subiendo acoso por parte de un profesor en su escuela? Realmente, llegamos aquí como última medida. O sea, el último recurso que tuvimos fue tomar regencia. Y solo regencia. Pudimos haber tomado el colegio entero, pero nosotros estamos en contra de eso, de un día marchar por la educación y al otro cerrar las puertas de las instalaciones. Pudimos haber tomado la secretaría académica y la secretaría administrativa, pero eso hubiera entorpecido las clases con los profesores. Y créanos que nosotros estamos luchando por los jóvenes y por la educación. Y pues no se los vamos a negar. O sea, no les vamos a quitar clases sencillamente por esto. Pero nosotros no solamente luchamos por el cubículo. El cubículo es un símbolo. ¿Sí? El cubículo es un símbolo. Es un símbolo de 96 años de historia. 96 años de historia en la que murieron jóvenes de nuestra edad. Murieron para que nosotros estuemos en esas aulas. Murieron para que nosotros podamos expresarnos libremente. Murieron para que nosotros podamos ver a la autoridad y exigirles respuestas. Sinceramente, llegamos aquí como a las 9 con 13 minutos en la mañana y le pedimos a la gente de la mejor manera, de la manera más diplomática posible, que saliera porque nosotros íbamos a tomar las instalaciones tan solo de emergencia. Y así fue. Salieron y nosotros nos quedamos aquí. Son las... ¿Qué hora es? Las... 2.36. Son las 2.36 de la tarde. Y en todo el día hemos estado recibiendo un montón de amenazas. De que nos van a llevar a tribunal universitario. De que nos van a sacar de la escuela. De que nos van a expulsar de la universidad. Pero realmente, nosotros nos mantenemos en la línea de que somos nicolaitas. Tan nicolaita como el maestro. Tan nicolaita como el trabajador. Todos somos igual de nicolaitas. Y el simple hecho de flaquear o doblarnos ante todas esas amenazas, sería rechazar todo lo que nos han enseñado en 101 años de historia. Tal vez no estemos dando nuestra vida por una causa. Pero al menos lo estamos dando todo. No hemos comido. Una noche antes no dormimos por estar pensando en todo esto. Estamos angustiados por el montón de amenazas que nos están llegando. Pero nosotros estamos aquí porque somos verdaderos nicolaitas. Y nos estamos enfrentando a una autoridad que ni siquiera es nicolaita. Una autoridad que no sabe lo que representa el Consejo Estudiantil Nicolaita. Como en el 66 cuando murió un estudiante. Eberaldo Rodríguez. Su nombre lo tengo muy marcado. Porque de verdad que me inspira muchísimo a hacer las cosas. Y respondiendo a los estudiantes que están por parte de la autoridad. Muchachos están en la escuela equivocada. Si a ustedes no les indigna la manera en la que se están violando nuestros derechos mejor vayan a saber novelas. Sinceramente. Si a Miguel Hidalgo le hubieran dicho que lo iban a llevar a tribunal universitario o que lo iban a expulsar de la universidad ¿Dónde estaríamos ahora? Cuando nosotros nos acercamos a pedir un recurso porque no sé si supieron de el All Body que estuvo aquí en el Palacio Clavijero nos acercamos porque queríamos No sé si supieron lo del All Body nosotros fuimos a pedir un presupuesto para llevar a los chicos de químico biológico porque pues nos imaginamos que iba a ser algo que les iba a interesar. Nos dijo que no había dinero y no sé quién lo sepa pero se está rentando el Aula Mater. Sabemos que desde siempre se ha hecho pero el 2 de octubre se iba a ofrecer un acto en conmemoración a la matanza de Tlatelolco y a la del 66 aquí en el Colegio de San Nicolás y no se hicieron porque las cantidades en las que se está rentando son grandísimas. Esa fue la excusa que me dieron. Nos dijeron a nosotros que no hay dinero y que se está haciendo con el dinero de la renta de la Aula Mater. a varios maestros en el acto del Día de Muertos que es un acto bellísimo ha venido gente de Francia de Corea de todas partes del mundo a felicitarnos y gente de todo el mundo viene aquí a San Nicolás tan solo ver ese ese acto esa festividad aquí en San Nicolás no se le ofreció el dinero que se le ha dado todos los años y en años anteriores tampoco ha habido dinero para la universidad y este año solo pusieron las flores. A una maestra que imparte talleres de todo tipo aquí en las instalaciones de arte se le negó el espacio del Aula Mater y ese mismo 2 de octubre había una conferencia de turismo no sé de qué empresa pero cómo es posible que a personas que a empresas privadas puedan utilizar ese espacio que es el corazón de la universidad y los mismos Nicolaitas o estos Nicolaitas no lo puedan utilizar y la única manera en la que vamos a soltar es si el resto de los estudiantes nos lo piden porque realmente esto es algo que yo he dicho mucho y hasta hoy en día defiendo el colegio no somos ni un consejero universitario ni tres consejeros ni 16 consejeros estudiantiles el colegio de San Nicolaito y la universidad de Michoacán somos todos tanto estudiantes como trabajadores y maestros y nosotros lo sabemos bien somos una inspiración en este momento porque resulta que muchachos de 16 17 años tuvieron la fuerza suficiente de hacerle cara a una autoridad porque no estábamos conformes y no nos íbamos a quedar callados ¿cómo es posible que el consejo estudiantil Nicolaita que ha dado su vida que ha dado su voz que ha dado todo por la universidad se quede callado frente a esta autoridad que hoy en día creemos vale autoritario realmente nosotros no nos vamos a ganar nada de todo esto seguramente perdamos más de lo que ganemos se los recuerdo o sea ni siquiera hemos comido y créanos que pues esto es por todos ustedes porque realmente al menos yo no tengo nada más que mis ideas que mis ganas de defender a quien pues a los estudiantes porque realmente pues de un tiempo para acá ha sido toda mi vida el estudiantado es todo bien se me salió lo personal que me salió